Esta canción va especialmente para Sergio Ramírez como autor de Ariosa Martín Guerrero Tuve ni chica y chión, en caquilla lo, en cara no mi chión Ni sabe ni coño yo, ni santa vico yo, ni sabe ni coño yo, en cara cua o chión Ni sabe ni coño yo, ni santa vico yo, ni sabe ni coño yo, en cara cua o chión Que ni chica o chión, son o vaquio ni chica o chión Que ni chica o chión, ni sabe ni coño yo, ni santa vico yo, en cara cua o chión Que ni chica o chión, ni sabe ni coño yo, ni santa vico yo, en cara cua o chión Suya ni taquo yo, di isa ni ay yu yu Suya qua o no yo, na cuvillo sa uño lo Suya ni taquo yo, di isa ni ay yu yu Suya qua o no yo, na cuvillo sa uño lo Suya ni taquo yo, na cuvillo sa uño lo Suya ni taquo yo, na cuvillo sa uño lo Covaz ni chica o chión, ni santa vico yo, na cuvillo sa uño lo Suya ni taquo yo, na cuvillo sa uño lo Ya me sanaba y ni chao Tu cuyas y casi un Mi alon tuve y si casi un Cosa cuviu chao Ya me sanaba y ni chao Ya me sanaba y ni chao